En el cuarto método nosotros vamos a hacerlo a través de la nueva herramienta que en este momento sólo se encuentra para Office 365 a través de las matrices dinámicas, es decir, con sólo una referencia yo voy a poder desplegar toda una matriz de datos. ¿Cómo es que sale esto? Vamos a seleccionar aquí igual, pero ahora en lugar de seleccionar sólo 480 yo le voy a decir todo este rango, multiplícamelo por 1.16 y observen qué pasa si yo pulso Enter. Si yo pulso Enter de manera rápida se me despliegan todos los datos con un contorno de color azul, lo que me indica que este resultado es parte de un cálculo realizado a través de matrices dinámicas, de un rango de desbordamiento, mismo que ya he platicado dentro de algunos vídeos de este canal. Si les interesa conocer más sobre matrices dinámicas les voy a dejar el enlace aquí en esta descripción del vídeo para que ustedes vean de qué se trata esta nueva herramienta fabulosa de las matrices dinámicas. ¿Qué más les puedo decir de este método? Que únicamente con la función que haya dentro de esta celda nosotros vamos a poder desplegar los datos de acá. Observen que si yo hago doble clic aquí, aquí no hay nada de fórmulas, así mismo en cualquiera de las celdas que nosotros tenemos acá. Y entonces esta función que es la de arriba es la que me genera el rango de datos, algo que no sucedía en Excel en las versiones anteriores sino hasta Microsoft 365. ¿Pero qué sucede Víctor si yo escribo dentro de una celda que sea parte de un rango de desbordamiento? Por ejemplo aquí se me va un 45. Cuando yo pongo este 45 me va a aparecer este error que se llama desbordamiento, lo que me está indicando que yo escribí en una celda que tenía un valor como parte del rango de desbordamiento. ¿Cómo se va a corregir este error? Eliminando el texto que yo tengo en ese rango de desbordamiento, lo voy a eliminar y en cuanto lo elimino nuevamente me regresan los valores que yo tenía en esas celdas. Entonces con esto yo puedo crear o copiar las funciones o desplegar una matriz a través de matrices dinámicas.